Bueno, comenzó esta semana la actividad en el fútbol olímpico y lo hizo con varias sorpresas, evidentemente para los mexicanos una muy grata, pero muy grata sorpresa, la contundente victoria ante la selección de Francia, 4x1 México, llamando poderosamente la atención dentro del torneo, el caso del Ailes, por supuesto, también se habla de equipos que dijeron, ¡ah caray! Y están pensando ya en hacer preguntas sobre el Ailes a futuro, y hasta el propio Dani Alves que dijo, pues en la final un Brasil-México sería bien, de momento el tricolor, el conjunto mexicano es líder, producto de 3 unidades, diferencia de más 3, Japón también tiene 3 puntos, tiene más 1, Sudáfrica y Francia en el fondo, Japón que se llevó la victoria 1x0 ante la selección de Sudáfrica, según esta edición de Fútbol Ricante, Rafa Ramos Rafa, gracias por estar con nosotros, bienvenido, tiempo de platicar de lo que ha sido más inesperado en esta primera jornada de actividades en el fútbol olímpico, y la primera pregunta, Rafa, tiene que ser, ¿qué fue más inesperado? ¿Esta abultada victoria de México sobre la selección de Francia, o que las selecciones de España y Argentina no ganaran? A ver, un saludo para todos, por supuesto, ahí en la mesa, yo creo que lo inesperado es que México golee, no tan inesperado el que hubiera ganado, pero que hubiera goleado a Francia, por supuesto que sí. A ver, en el caso de Argentina, recordemos algo, 9 de los jugadores que podrían haber estado con esta selección se quedaron en la Copa América, a 12 jugadores más se los bajaron los clubes porque dijeron, no te los prestamos. Tuvo incluso un problema para sumar a McAllister con Brighton, que casi casi llega a situación de relaciones diplomáticas internacionales. Entonces, sí, me parece que lo de México goleando es más inesperado, y lo de España, bueno, cuando tú tienes 5 o 6 jugadores que llegaban de la Eurocopa, también es para preocuparse, pero me quedo con lo de México como más inesperado, enfocándonos en el término golea. España, que empató a cero ante la selección de Egipto, y Argentina, que cayó 2 por 0 ante la selección de Australia. Si no mal recuerdo, usted corríjame, don Paco, pero ¿no era Rafael Ramos de los que creía que México iba a perder ante Francia? Sí, claro. No, 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 por supuesto. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, 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 hombre. Y Bobar, vamos al bar, vamos al bar. Pero, pero no me sorprende, Rafa, no me sorprende, Rafa. Lo que me sorprende ahora es que diga que no, que sí había la posibilidad de que México ganara, que goleara no, pero que ganara sí. Ay, por favor, por favor. A ver, a Francia la rebajaron. Me está llegando en estos momentos un fax, Rafael Ramos, Dionisio, Mario, Paco, me está llegando un fax, porque yo todavía utilizo el fax, sirve muy bien. Y me está llegando uno con lo que había dicho Rafael Ramos en su momento sobre, dejen ustedes que México no le iba a ganar a Francia y demás. Dice que el señor Rafael Ramos dijo que México ni siquiera iba a acudir a los Juegos Olímpicos en fútbol. Eso dice el fax, ¿eh? No, no, y eso sí lo dije, porque yo había hecho los cálculos con que Honduras se atravesara en el camino, pero desafortunadamente para Estados Unidos y afortunadamente para México, Honduras se fue por la otra ruta, ¿sí no? Bueno, en la final del Preolímpico, ¿quién fue mejor? En la final del Preolímpico, ¿a quién benefició el árbitro? Ah, por favor, hombre, además, recuerda que Honduras en los dos anteriores Juegos Olímpicos los ha acuchillado el arbitraje ante Brasil. Sí, me acuerdo, me acuerdo muy bien, de eso no me llegó ningún fax. A ver, señor Rafael Ramos, siguiente pregunta de más inesperado. ¿Qué es más inesperado para la segunda jornada de actividades? Que México vuelva a golear, en este caso ante la selección de Japón, se van a ver las caras el próximo domingo, o bien que las elecciones para muchos favoritos como España o como Argentina, España propiamente, que la selección de España siga sin ganar, que para muchos, y me incluyo, es la máxima candidata al título de la selección española, por lo que mostraron sus jovencitos en la Euro. No, creo que es más inesperado en caso de que España no dé un golpe de autoridad. Es decir, yo entiendo que hay mucha diferencia entre el sistema caduco de trabajar de Luis Enrique y lo que ahora se pretende con esta selección. Pero cuando al final de cuentas tienes a los dos Dani, cuando tienes a Oyazaba, cuando tienes a Simón, cuando tienes un equipo que fue la columna vertebral del Euro, España debemos pensar en que tuvo un mal día en Egipto y que ahora debe tomar evidentemente la estafeta. Ahora, en el caso de México, yo sí creo que le va a ganar a Japón. Recordemos que a Japón le pasó lo mismo que a Francia. Le tumbaron cinco jugadores de último momento, aunque la columna vertebral, nuevamente, es prácticamente jugadores titulares que están en la Liga de Italia. Siempre hay que buscarle algo, Rafael, siempre. A ver, profesor Carrillo, ¿coincide? O sea, ¿no ve usted un escenario como para que México pueda golear a Japón después de lo que vimos ante Francia del equipo mexicano? Yo siempre he visto entusiasmo de Rafa. Siempre he visto entusiasmo. Yo lo veo muy ligerito, yo lo veo muy light. Algo le pasó. La verdad que yo lo conozco. Ha de andar enamorado, lo veo muy ligero, muy... Muy light. El que más o menos le llega es Dionisio. Dionisio siempre positivo. Ya. Siempre. Sí, sí, sí. Sobre todo... No te es el sarcasmo, eh. va a ganar, yo simplemente les digo a mis dos compañeros que los quiero mucho que este equipo mexicano es un gran equipo y sorprendanse cuidado, aguas ven para acá Mario a Paco y amigo no quieren te voy a poner la medalla de una vez ahí está, de una vez la medalla no, 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 es que si gana medalla alguien más quiere que le ponga la medalla ese es de ojalá yo le digo reconoce que eres negativo reconoce que eres negativo reconoce que siempre siempre hablas mal de los mexicanos reconoce el hombre un día, un día ponte un frac que te cuesta ponerte un frac y decir hoy me equivoqué no pasa nada después del primer partido siempre tienes que hablar y hablar y hablar por eso es que hablas así te voy a decir para que la llevaras tranquila para que aprendas a veces para que la sacaste una medalla por favor contra Francia contra Francia solo, solo, solo sí, dije yo que México iba a perder pero después contra Japón y contra Sudáfrica tenía que ganar con el periódico debajo del brazo ya con el periódico de lunes aquí abajo ahora sí ganamos pero qué razón tiene el bancho pero ya veo que hay un, dos, tres, cuatro que quieren que les pongan la medalla aquí está uy Francia uy Francia no, no, no Francia por eso Paco ten también tu medalla para ti así está tu medalla no, no, no por favor su sorpresita a mí sí Dionisio a mí sí póngame su medalla cómo no sí, también venga Rafa a ver Rafa a ver a ver ten tu medallita Rafa Ramos eres terrible Rafa Ramos eres terrible